Y el Ejército Nacional incautó dos cargamentos de marihuana al sur del Huila que estaban camuflados en vehículos. Dos cargamentos avaluados en 1.200 millones de pesos fueron decomisados por las autoridades al sur de Huila. Los soldados descubrieron la carga de estupefacientes tras la inspección de un camión que aparentemente transportaba bultos de harina de trigo. Con esto hemos logrado romper el bolsillo de las diferentes estructuras que delinquen con estos elementos. Tales como son las estructuras del ELN y su red de finanzas y los grupos armados y grupos delincuenciales organizados. La prueba adelantada por las autoridades competentes permitió establecer que se trataba de 347,2 kilos de marihuana. Bueno, esto es un producto de la experiencia de nuestros hombres en la ubicación y la neutralización de estas sustancias. En otro operativo fue encontrado un vehículo que minutos antes había sido abandonado por sus ocupantes al percatarse de la presencia del ejército. En su interior fue hallado un costal con 100 paquetes de marihuana, equivalente a 50 kilos, con un valor en el mercado ilegal de 150 millones de pesos aproximadamente.